¿Tres y cuatro de octubre? Sí, tres y cuatro de octubre, sábado y domingo. Esperemos que no llueva. No, esperemos que no llueva. Igualmente ya tenemos pensado que el otro fin de semana, el siguiente, es un fin de semana largo, pero bueno, ahí tenemos la posibilidad como para poder postergarlo en caso de que llueva. Y con respecto a lo organizativo, nosotros estaríamos yendo, todos los distritos que están acá participan de los Juegos Bonaerenses, entonces estaríamos yendo del 21 al 26 de septiembre, o sea que tenemos, ni bien llegamos, tenemos esa semanita de organización para las Olimpiadas. ¿Pueden participar, decías, desde los 40 años? Sí, sí, desde los 40 años, nacidos en el año 1975. Posiblemente puede pasar que alguno tenga 39 y los 40 los cumple en noviembre o en diciembre. Bueno, está habilitado porque es nacido en el año 1975. Bueno, Ñomo, te cambio de tema, vos hablabas de los Juegos B.A., se viene ya la final provincial y con muchos clasificados este año. Sí, sí, bueno, no como los años allá dorados, 2010, 2011, bueno, pero sabemos que se achicaron bastante los Juegos B.A. por una cuestión presupuestaria. El año pasado clasificamos solamente en natación. Y bueno, y este año, gracias a Dios, ya la delegación va a ser mayor. Han clasificado dos parejas de pelota-paleta, un equipo de hockey, una pareja de abuelos, los chicos de atletismo especial, ajedrez. Ajedrez, bueno, así que vamos a tener una semana movidita, va a ser muy lindo para nosotros porque nos va a recordar a viejos tiempos que andábamos de un lado para el otro tratando de poder ver a todos los chicos competir. También hubo clasificado en natación. Sí, sí, también hubo clasificado en natación Benjamín, que ya nos tiene mal acostumbrados. Bueno, ¿el 21 de septiembre comienzan? El 21 de septiembre estaríamos saliendo a las 24 horas, el 22 nos instalamos y es el acto de apertura, donde el gobernador Scioli va a hacer la apertura este año y a partir del 23 ya estaría comenzando la competencia, inclusive hasta el día 26. ¿Son tres días de competencia? Cuatro días de competencia, sí. ¿Se conocen ya el lugar de alojamiento esas cosas o todavía no? No, no, todavía no, pero pronto ya estamos en la organización, ni bien lo sepamos, lo vamos a comunicar a todos los padres también para que se queden tranquilos, los teléfonos, los lugares donde nos vamos a instalar y también los lugares donde van a competir. Este año se adelantó bastante la final, un mes por lo menos. Sí, un mes, sí. Con respecto al año pasado se adelantó un mes.